Baby dime donde te fuiste, te he buscado en otra piel, no he podido olvidarte Vuelve mi corazón, insiste, hagámoslo con las mismas ganas que me dejaste Vivo pensándote, de lo rica que te ves en la cama imaginándome Los dos cuerpos encendidos en llamas, y tú eres mía bebé En mi red